Un ovo gritando siempre, siempre gritando silencio Mis manos llenas de tinta emborronan un cuaderno León, muy león, muy león Se oye la voz del maestro que habla de monte y río Me escapo por la ventana, corro, corro por el cielo Y voy jinete celeste sobre un nubarrón muy negro Persiguiendo nubes blancas pasó la tarde de invierno Me despierta una campana Padre nuestro Una voz gritando siempre, siempre gritando silencio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!